Y bueno, bueno cabros, el día de hoy vamos a hablar sobre PUBG Mobile Live Si, tal como hablamos en el video de Nova 3 que estaban pasando cosas raras en la Play Store Que volvió Nova, que volvió GT Racing 2 por ejemplo Pues una de esas cosas raras es que PUBG Mobile Live pues se salió de la Play Store Y este tema ya tiene tiempo, o sea, debieron haber pasado unos 2 o 3 meses Desde que PUBG Mobile Live se salió de la Play Store Y nunca jamás volvió, nunca se dijo nada de ello Por lo menos aquí en Chile ya estaba disponible de la manera global la versión Live Pero de repente se salió y nunca más volvió a este país Y así me quedé yo, o sea, tengo la versión vieja instalada que era la versión de la Play Store Y nunca jamás lo pude volver a actualizar Cuando me meto al juego que tenía instalado pues me dice que actualice Me meto a actualizar y me dice que no está disponible en mi país O sea, hermano, por lo menos explícame qué está pasando No sé si no funcionó la versión Live en mi país o en otros países Porque sé muy bien que se lanzó de manera global la versión Live Pero que en muchos países pues no funcionó Puede ser que hayan retirado sus acciones Y la verdad es que da un poco de curiosidad a todo este tema Y la verdad es que está bastante bien la versión Live de PUBG Mobile O sea, creo que hace más o menos unos 2 o 3 días ya recibió una gran actualización La actualización que tiene el combate a muerte, el deathmatch 4 contra 4, nuevas armas y muchas otras cosas Y la verdad es que me extraña que tanto contenido que están sacando en la versión Live Le están poniendo muchísimas ganas Pero hasta el día de hoy todavía no lo pueden poner en todos los países Que yo creo que es algo sencillo O sea, simplemente tienen que arrendar algunos servidores, algunas acciones y ya está O sea, siendo PUBG, o sea, debe ser pero súper fácil hermano Te creo fuera una empresa así chiquitita que recién está empezando Pero que hermano, eres PUBG, eres Tencent Games detrás Y a día de hoy es lo único que falta Ya tenemos la versión normal de PUBG Mobile en la Play Store de manera global en todos los países PUBG Live para PC, la versión gratuita de PUBG Ya está disponible también en casi todos los países Creo que por ahí faltan algunos que otros Pero de verdad que está casi prácticamente en todos los países Tiene buena optimización, le sacan eventos, le sacan actualizaciones nuevas Y PUBG Mobile Live también les ponen poniendo bastante contenido Pero es que les falta a demasiados países Por favor, abajo en los comentarios cabros Pónganme en qué países está disponible el PUBG Mobile Live Porque de verdad, es que estoy bastante confundido Lo sacan de manera global, después se sale de la Play Store Y no es que los dispositivos están siendo incompatibles Simplemente es que no está disponible en la Play Store Creo que les voy a dejar el link abajo en la descripción directo de la Play Store Sin ningún acortador Para que puedan entrar a ver si les dice que efectivamente no está disponible en su país Al menos aquí en Chile, a mí me sale que no está disponible Y lo que más me da risa de PUBG Mobile Live es que siempre está en problema O sea, nunca puedo estar normal, nunca puedo hablar de una actualización Nunca le puedo hacer alguna review No, siempre pasa algo Recuerden todos los videos que hemos hecho de PUBG Mobile Live Todos los videos son ¿Qué pasa con PUBG Mobile Live? ¿Cuándo llega? ¿Problemas con PUBG Mobile Live? O sea, nunca es un juego que está realmente bien O sea, es un juego que en el fondo Tiene muchísimo éxito para todo el mundo O sea, es una versión ligera de la versión normal Para correr en todos los dispositivos O sea, hermano, la tiene toda para ganar Pero no, siempre tienen que ahí mandarse algunas tonteras Porque bueno, las cosas como son El juego tenía todo para ser un éxito Y bueno gente, eso ha sido todo Espero les haya gustado este video cortito de información Para informarles que PUBG Mobile Live Sí que está disponible en muchos países Pero muchos países tampoco no O sea, no se asusten que PUBG Mobile Live No ha sido eliminado No está muriendo ni nada por el estilo Simplemente no está disponible en tu país Y bueno, PUBG no da ninguna noticia al respecto a ello Así que habrá que esperar hasta que pueda salir Y bueno gente, espero les haya gustado este video Recuerden que el día 24 de diciembre Que creo que cae día martes Ya le estaré trayendo un top 10 bien bueno De los mejores juegos de este año 2019 Que es por eso porque estoy haciendo videos cortitos Porque ese video dura prácticamente 15 minutos Para que puedan disfrutarlo hermano De regalito de navidad Y le mando saludos a mis miembros Saludos para Agustín Mayol Tío Tracher Gabriel Jiménez Tracher Anónimo Tío Tracher Anónimo Alex Gutiérrez Manguito Clásico Y el Mayoneso Muchísimas gracias por apoyar al Tío Tracher Y nos vemos Hasta lo siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!